Aquí seguimos, una más. Arriba Culiacán, Sinaloa, pareja. Y dice... Así. Mi supercomando, pa' acá la traigo, por donde yo ando. Tengo mis negocios, tengo muchos socios, también tengo el mando. Acá por Tijuana, le dicen la rana, el otro es su hermano. Si yo soy ágiles, rifles y fusiles, brindando resguardo. En esas batallas, quedas en la raya, eso lo sé bien. Los que están conmigo, seguirán conmigo y con mi cartel. Pura gente arremangada, la zona está bien cuidada. No se me brinque la barda, que me se cuida la espalda. Y también soy bélico de nacimiento. Y también mi brother no se anda con cuentos. Arriba la tía, loco. Yo sé que me buscan, pero no me asustan, me sé defender. Con inteligencia, buenas estrategias y balas también. A fuego cruzado, yo me he derribado. No me echo pa' atrás. Años llevo y tiros, de sobra mi estilo. Me gusta arreglar. Pura gente arremangada, la zona está bien cuidada. Aquí estamos en la barda, cuidando a todo el que pasa. Y pa' los cacahuatazos cero miedo. Aquí les afirmo que no somos nuevos. Abruso! Próximamente bien... Chodiciado, Loco, y dice... ¡Gracias!